¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya pensando en Copa Libertadores de América Nacional. Es cierto que acaba de terminar el partido que le ganó al Sarro Largo por un tanto contra cero, pero de aquí en más, durante los próximos 10 días, toda la gente de Nacional, ni que hablar el técnico, ni que hablar los dirigentes, que tienen que hacer incorporaciones urgentes, y ni que hablar los propios jugadores, van a estar embuidos en lo que implica un cruce de octavo de final con Boca. Dos equipos con mucha tradición, con mucha historia. Desde ya, no soy adivino, pero pondría fichas que Nacional va a levantar considerablemente el nivel, porque hay un aspecto motivacional en este tipo de partidos que juegan un rol muy, pero muy importante. No es que uno juegue de una manera, o sí, tiene un nivel de motivación para el campeonato local, salvo que sea un clásico, o que sea una final, o algo por el estilo, y otro nivel de motivación para una Copa Libertadores de América, mucho más cuando uno está en octavo de final, y enfrente va a tener a Boca. Por lo cual, yo creo que va a levantar la producción de Nacional, porque si nos quedamos con este Nacional, y evidentemente más allá de que Boca está mal, al igual que Nacional, lo de Nacional es poco, es muy poco. Hoy jugó un primer tiempo donde levantó considerablemente el nivel de lo que habían sido los dos partidos anteriores, venía de empatar y jugar mal con Racing, venía de perder y jugar muy mal frente al equipo de Fénix. En el primer tiempo, bueno, Nacional cambió la actitud, frente a un equipo que colocó tres agueros, salió a presionar más arriba, trató de ser más agresivo Nacional, tuvo una buena actuación de Fagundes, que después se cayó estrepitosamente en el segundo tiempo. Increíble, ¿no? Fagundes tiene muy buenas condiciones, que lo están siguiendo desde Brasil en este momento, que los brasileños en cualquier momento te chorean los jugadores, o sea, no es que te lo choreen, vienen y te pagan, o te prometen, algunos te pagan, y otros te prometen que te van a pagar y después no te pagan, pero te llevan los jugadores. Entonces, tenés que estar con el crucifijo en la mano y rezando constantemente, que no te lleven ningún futbolista, porque de repente acomodaste la cuestión y a último momento te terminan sacando un jugador en un reglamento que ya no se soporta más. Si los brasileños tienen todas las posibilidades, tienen más equipos, el doble de equipos que el resto de los países. Si en definitiva tienen el poderío económico. Si encima te llevan los mejores jugadores y aparte un reglamento ahora que le permite que si alguien jugó por un equipo en la primera fase o la fase de grupo de Copa Libertadores de América y se destacó, después lo puede llevar y jugar con ellos. Nada más ni nada menos que la recta final de la Copa Libertadores de América. A ver, de esta manera, dale la Copa, ya está, y el campeón del brasileño que juegue con el campeón de la Copa Libertadores de América con el resto de los países. Si no, no tiene gracia esta historia. Ya, a ver, de las últimas cinco Copas Libertadores de América, cuatro la ganaron los brasileños. Y tres de ellas jugaron dos brasileños a la final. Bueno, pero vayamos por parte, dijo Jack, el destripador. Hoy Nacional, en el primer tiempo, mostró, primero, a un Tresa que tiene que ser titular indiscutido. Vuelvo otra vez con el tema Tresa. Ustedes, los que miran habitualmente el canal, saben que a mí me gusta ese tipo de jugadores. Podrá tener un partido malo como lo tuvo todo el equipo, el pasado, con Fénix, que jugó mal y todo Nacional jugó mal. Pero Tresa es un jugador que te asegura un esfuerzo muy importante, que te asegura una vitalidad que no tienen todos los jugadores, que te contagia con el empuje del tipo, que podrá pegarle en una oportunidad para las chapas o sacarla del estadio. Pero que es mucho más lo positivo que lo negativo. De hecho, hoy, una correría de Tresa impresionante termina con un gol raro, un gol extraño, extraño. Bueno, una pelota que filtra al área, entra Fagundes, el arquero que pensó que la pelota iba a cruzar toda el área, por lo cual se disponía a ir para el otro lado, y Fagundes la toca sobre el palo izquierdo y termina decretando el tanto de apertura de Nacional. En el primer tiempo, Nacional justificó, más allá de que hubo una jugada muy clara a favor del equipo de Cerro Largo, mano a mano, que tapó notablemente hichazo, porque si a hichazo le cargamos las que por ahí no hace bien, también le tenemos que cargar las que hace bien. Ahí terminó salvando la victoria parcial de Nacional, porque fue un mano a mano en una defensa que está floja Nacional, está floja, floja, en un equipo totalmente asimétrico, porque Nacional ataca por la derecha. Ya lo vengo diciendo a esto hace no sé cuántos partidos, ataca por la derecha, entonces se terminó el vía crucis hoy, de Álvaro Gutiérrez, que necesita desesperadamente un puntero izquierdo. Los dirigentes de Nacional tienen que traerle un puntero izquierdo, rápido. No sé quién va a ser, si va a ser Ocampo, si va a ser Évere, no sé. No sé quién vendrá, o si van a inventar alguno, porque lo que pasa es que aquí no hay guita para competir contra, lo dijo el técnico de Nacional, cuando terminó el partido no hay dinero, Nacional no puede competir ni con equipo de fútbol mexicano, ni con equipo de fútbol brasileño, entonces tratás de tener un plan A, un plan B y un plan C, y a veces hasta un plan D, para ver qué jugador puede llegar a incorporar. Aparte, Lozano, que derecho juega por izquierda, al haber seguido Cándido ahora, Lozano, derecho juega por izquierda, y arriba no tenés a ningún zurdo, y Federico Martínez, vuelvo a insistir en el tema, no ha podido cuajar dos partidos consecutivos jugando bien el Nacional. No, no, es una pálida sombra del muy buen jugador que vimos en Liverpool. La misma pálida sombra que es hoy por hoy el Colo Ramírez, que la verdad que no le está saliendo absolutamente nada. No, 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 no está picante. Con ese panorama quedaba Fagundes hoy y las corridas de Treza, que después Treza termina convirtiendo un segundo gol, que es anulado por empujón al Rafa García, que había protagonizado un blooper terrible con el arquero, un choque tremendo entre Rafa García y el arquero. El arquero fue llevado a una sociedad médica en la ambulancia. La verdad que fue tremendo el impacto, terrible porque hay un empujón de Treza. Entonces, como venía tendido en carrera Rafa García, que tiene un físico respetable, y el arquero de Cerro Largo, que también tiene un físico respetable, la verdad, sinceramente, chocaron de frente, fue un choque de trenes. Bueno, el que la sacó peor fue el arquero del equipo de Cerro Largo, que lamentablemente, insisto, debió abandonar el estadio en la ambulancia. Y esperemos que tenga una pronta recuperación. Entonces, en el primer tiempo Nacional pudo haber aumentado diferencia. Más allá de esa jugada, única jugada, que tuvo precisamente Cerro Largo, que realmente no se mostró como un equipo picante ofensivamente. Sabiendo que Nacional tiene dificultades en la pelota aérea, y eso, ¿cómo lo va a solucionar? Nacional tiene dos problemas serios atrás. Uno, la velocidad, porque está jugando con dos centrales que no son rápidos. Hoy, otra vez la amarilla de Noguera, que es un jugador que, insisto, es el que sale a romper. Polenta se queda y sale a romper Noguera. Cuando sale a romper Noguera, evidentemente, eso genera que quede desairado en más de una oportunidad. Por el físico que tiene, es un jugador que es mío, metro noventa y tres. Y no son rápidos ninguno de los dos. Lo sorprendente es que teniendo jugadores de un metro noventa y tres Nacional, claro que no tiene muchos. Lo explicaba también Álvaro Gutiérrez, cuando estaba Pereiro, que era alto, pero bueno, Pereiro no es un jugador para defender la pelota quieta. Fagunde, que es alto, pero no es un jugador para defender la pelota quieta. Entonces, te dan pocos jugadores para defender la pelota quieta. Esa es la realidad. Tiene un arquero grande, lo tiene a Noguera y no tiene a Polenta, que no es un jugador de una gran altura y no se caracteriza tampoco por defender la pelota aérea en su área. A veces Polenta puede cabecear mejor en el área de enfrente, pero el cabezazo tampoco es una gran virtud que ha tenido Polenta a lo largo de la historia o de su historia futbolística. Entonces, se vio un Nacional diferente en el primer tiempo. Un Nacional más agresivo, un Nacional que intentó más. Claro, la agresividad se la dio treza. Se la dio treza. Está bien, en la mitad de la cancha está sintiendo la ausencia de Jonathan Rodríguez, que es un volante que cuando no está, se siente. Son de esos jugadores que cuando no están, se sienten. De repente, cuando juega y se manda alguna macana, pero cuando no está, uno lo termina sintiendo. ¿Por qué? Porque con Jonathan Rodríguez, Nacional tiene la posibilidad de pegarle en media distancia. Hoy no arrebató una sola vez de media distancia. Para sorprender. Jonathan Rodríguez lo hace. Ginela, que está lesionado, lo hace. Y es muy importante porque de repente abrir una defensa que te está jugando con cinco defensores, lo puedes hacer a través de un remate de media distancia. Y Nacional se quedó sin Jonathan Rodríguez, que es un jugador que precisamente le pega muy bien de media distancia, muy bien de media distancia. Bueno, con el protagonismo de Treza y con el protagonismo de Fagundes, sin ser una maravilla, pero Fagundes tiene jerarquía. No sé lo que le pasa a este muchacho, pero tiene jerarquía. El primer tiempo lo jugó bien. El primer tiempo lo jugó bien. Pero el segundo tiempo se cayó estrepitosamente como se cayó todo el equipo. Yo creo que quedó bastante perdido porque Nacional se replegó demasiado en el segundo tiempo. Una porque Nacional se replegó y la otra porque Cerro Largo lo fue llevando, pasó una línea de cuatro y lo fue llevando. Y básicamente le puso varias pelotas aéreas. Y a punto estuvo de empatar el partido a través de las pelotas aéreas. Porque cada pelota cruzada aérea que iba al área Nacional era prácticamente gol. Hay una que se va zumbando el horizontal en un cabezazo contra el primer palo, que el arqueo queda esparramado contra la red dentro del arco. Hay otra que le pega al Rafa García sobre el par izquierdo, también proveniente de una pelota aérea. Le queda servida al Rafa García. Rafa García se la saca de arriba, pero la manda justo contra la ratonea del par izquierdo. Y ahí apareció otra vez Hichazo para quedarse con el balón. El segundo tiempo Nacional, preocupante, muy preocupante. Muy preocupante porque este nivel lo sabe el técnico. Insisto que hoy ha terminado este vía cruz y para él. porque no tiene los jugadores para jugar como quiere. Y vuelvo a insistir en el concepto que emito desde hace ya muchos meses. El único jugador que le saca al equipo desde atrás es Treza. Y el único jugador que vuelve para dar una mano a los defensores es Treza. Reitero las declaraciones de Noguera, que me dijo un día Noguera, ¿cómo no voy a querer a Treza? Lo quiero siempre conmigo. Si cuando perdemos la pelota es un tipo que viene y te entrega al jugador del equipo rival producto de la generosidad que tiene en el esfuerzo. Y es lógico que así sea. Lo que pasa es que hay jugadores que no me pregunten, tienen que rendir mucho más que otros para que sean reconocidos. Y hay algunos que se les mete. Una chapa, le pasó el Pachespino en este país. El Pachespino llegó un momento que era impresionante lo que hacía. Era un avión, iba y venía por el sector izquierdo, iba y venía, iba y venía, dejaba el surco. Pero lo criticaban porque mandaba mal la última pelota al área. Nadie se preocupaba por lo que el tipo hacía cuando Nacional perdía la pelota en tres cuartos de cancha. Nadie se preocupaba lo que hacía en el 2-1 con Depena en aquel momento en Nacional. Pues fue al fútbol español, a la segunda división. Pensaron que no iba a pasar absolutamente nada con él. No solamente se afianzó, subió a la primera división, le ganó al Real Madrid, le ganó al Barcelona. Una chapa que no todos los jugadores tienen. No todos los jugadores tienen esa chapa. De ser capitán de un equipo en el fútbol español, de subir de la segunda división a la primera división, y después ganarle con un equipo chico al Barcelona y al Real Madrid. Siendo capitán. Esa chapa no la tienen todos. Hay muchos, muchos jugadores con más condiciones de repente que el Pachespino, que nunca lograron eso. Pero le metieron esa chapa al Pachespino. La chapa al Pacha. Y olvidate, la imposible de sacársela después de arriba. Sin embargo, el tipo se fue al fútbol español y demostró claramente que es un jugador que tiene condiciones. Si no, no hubiese sido capitán del equipo y no lo hubiese ganado con su equipo, un equipo chico, al Real Madrid y al Barcelona. Bueno, eso pasa aquí en nuestro país. En materia de fútbol pasa en todos los ámbitos de la vida. Te haces fama buena, después podés ser malo, 28 veces no va a pasar absolutamente nada. Te haces fama de malo, podés ser el mejor, el más bondadoso, el más generoso, y te va a quedar la chapa de malo. Entre otras, ¿no? Que había en este país y ha existido históricamente. Sabe el técnico perfectamente que este rendimiento de Nacional no va para mucho. Por supuesto que es un equipo que de por sí va a levantar su nivel, insisto, en Copa Libertadores de América. Nacional logró una victoria que era fundamental para colocarse a un punto de Peñarol en la tabla anual a la espera del partido de mañana. O sea, Nacional superó a Defensor, lo pasó por un punto y quedó un punto por detrás de Peñarol. Y mañana juegan Peñarol y Defensor en el campeón del siglo. Tremendo partido, el partido evidentemente de la fecha. O sea que terminó este vía cruce, reitero que era para Álvaro Gutiérrez, de decir, voy a jugar con lo que tengo, no de la forma que quiero, de la forma que puedo y me voy a acomodar a las circunstancias. Hoy la verdad que no se le puede achacar en los cambios nada negativo a Álvaro Gutiérrez. No, 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 no le puede achacar absolutamente nada. La realidad es que Nacional en el segundo tiempo se retrasó enormemente, insisto, entre que Nacional comenzó a regalar campo para intentar posteriormente salir de contra y entre que San Rolardo lo fue llevando que no hizo un partido extraordinario San Rolardo y mucho menos. El primer tiempo fue mal, tuvo una chance clarísima, segundo tiempo jugó mejor que Nacional, para mí jugó mejor que Nacional y si hubiese empatado el partido San Rolardo en el segundo tiempo nadie se podía haber sorprendido porque Nacional, a ver, el gran problema acá es ¿cómo soluciona Nacional las pelotas aéreas para jugar con Boca si los jugadores van a ser los mismos que van a defender? De repente con Carneiro ahí mete otro jugador de estatura para defender la pelota aérea. ¿Cómo soluciona Nacional el tema de la velocidad? que en definitiva no tiene velocidad a los centrales, tiene que jugar en bloque apretadito para que no le coman las espaldas a los delantes de Nacional y los agarre mano a mano a los dos centrales de Nacional. ¿Cómo soluciona el marcador de punta por la izquierda? ¿Cómo hace para que el puntero que venga se adapte rápidamente al equipo cuando faltan 10 días para jugar con Boca Junior? ¿Cómo hace para que Carneiro entre en sintonía? Porque la verdad que el colo está muy bajo, muy bajo está el colo. Federico Martínez bajísimo, bajísimo, esto lo vengo reiterando de forma sistemática. Entonces, claro, es un equipo que juega con una punta ciega, con hoy, con Lozano, que iba cruzado la mitad de la cancha a Lozano y después tenía que frenarse para agarrar y encarar el perfil de su pierna derecha para mandar un centro. Entonces, necesita ahí esto, a ver, que ya lo hemos charlado, lo hemos charlado. El Chori Castro que está en plena negociación, que es lo que quiere River y sabedor que Nacional lo necesita en este momento y sabedor que tiene que darle al Chori Castro la posibilidad de volver otra vez a Nacional porque el jugador le ha dado mucho rendimiento y mucha utilidad a este equipo de River de cualquier manera van a tirar de la cuerda. No es que te lo vas a llevar así de vivo, está todo barro, nos damos un abrazo, gracias Chori por todo. No, o deja una plata o entregar determinados jugadores, pagarle el salario atrasante, yo qué sé, no sé. Varias cosas que en este momento hacen que la incorporación del Chori Castro esté como estancada, aunque no tengo la más mínima duda, yo no tengo la más mínima duda que el Chori Castro termina Nacional, eso lo tengo claro. No, no tengo la más mínima duda, 99% del Chori Castro para mí, para mí, termina Nacional, no soy yo el que estoy negociando, yo hablo por lo que creo que va a suceder, bueno, eso es lo que creo que va a suceder, que el Chori Castro va a terminar jugando precisamente Nacional. Pero el Chori es para ser titular, no, en una Copa Libertaria de América, no, lo hemos dicho también, es un jugador para darle una alternativa de pierna izquierda, es un jugador para utilizar los 30 minutos, en River él ha mostrado que físicamente está impecable, impecable, los otros días sacó dos pelotas de la línea, aparte, es un jugador que tiene experiencia, es un jugador que tiene buena pegada, todavía es un jugador que puede, durante pocos minutos puede hacer una ida y vuelta, porque mirá que lo vi correr en ciertos partidos de River, más que varios juveniles de River, pero claro, no está para mí, no está para arrancar el partido, no es un jugador que en este momento venga para arrancar el partido, capaz que Álvaro lo termine colocando. Entonces, a ver, Nacional terminó hoy, ganó, terminó el torneo intermedio, no lo va a definir como en otras oportunidades, no es este un dolor de cabeza para Nacional que no lo defina, ganó un partido después de dos que venía, que realmente habían preocupado muchísimo a la gente de Nacional, seguro, muchísimo, al técnico y muchísimo también a los jugadores les tienen que preocupar, porque haber empatado con Racing y jugar mal y haber perdido con Félix y jugar peor, evidentemente Nacional venía en picada. Hoy el primer tiempo alentó expectativas y el segundo tiempo alentó, activó las alarmas, por decirlo de alguna manera, el segundo tiempo activó las alarmas de todos estos problemas que tiene que solucionar Nacional. El arquero le está respondiendo, hoy le salvó la victoria, hoy le salvó la victoria, hay que decirlo claramente. Los otros días también tapó tres pelotas, en el partido termina perdiendo con Félix Nacional, tapó tres pelotas, es cierto que un rebote le queda servida al jugador de Félix y el jugador de Félix termina marcando el gol. Se le nota en la cara que todavía no está con la confianza de ser el arquero, a ver, uno mira la cara, el arquero es fundamental, vos lo mirabas al Chino Rochette, el Chino Rochette ya con el rostro sabías perfectamente que el tipo estaba afianzado, estaba con confianza, se había ganado la tribuna, ¿cuánto implica eso para un arquero? Para un puesto tan difícil como el de arquero y venir a sustituir a uno que es el capitán y aparte la figura que tenía Nacional, no es fácil, no es fácil, más allá de la experiencia, las condiciones y el buen físico que tiene el Hichazo. Entonces, hay que ver qué Nacional vamos a encontrar y qué es lo que pueden traer los dirigentes, cómo le pueden arrimar a Álvaro Gutiérrez en este momento una franja izquierda, Nacional necesita un lateral por izquierda, porque Almeida no está para jugar la Copa Libertaria de América, con mucho respeto por Almeida, está para dar una mano en el campeonato local en algunos partidos, pero no está para jugar la Copa Libertaria de América, de titular, tiene que traer un lateral por izquierda o lo va a poner a Lozano, Lozano con pierna cambiada por el sector izquierdo, complicado el tema, salvo que traigas un puntero izquierdo que sea un avión, que el tipo sea un, a ver, que no le importe un pito, que tenga, a ver, de esos tipos que tienen un desparpajo total y absoluto, un grado de inconsciencia importante, se pone la camiseta nacional, juegan frente a boca, le importa un pito y la rompen, la hacen chiquitita así. Ahora, para encontrar uno a eso, uno lo encuentra a la vuelta de esquina, a esos jugadores y no lo encontraba a la vuelta de esquina, que sea rápido, que se adapte al equipo, que juegue frente a boca y no la sienta, no es fácil, que conozca rápidamente y en diez días a los compañeros o el que va a venir en ocho días a los compañeros y agarre una dinámica colectiva que el nacional tiene que tener, le espera un arduo trabajo a Gutiérrez, yo creo que el no jugar la final del intermedio y lo favorece porque le permite trabajar más con los jugadores porque el gran objetivo nacional está ahora en el partido con Boca que tiene que resolver favorablemente aquí en Montevideo, porque si no lo resuelve favorablemente aquí en Montevideo, después va a ser complicado en la bombonera, no todos los días son de fiesta, como aquel equipo nacional que dirige a Gustavo Monúa que fue ganando un a cero y casi lo elimina a Boca en la propia bombonera y Boca que tiene todos sus líos dirigenciales que también trajo a Hanson pero Hanson en los últimos tiempos no andaba bien en Vélez que en definitiva es muy difícil que tenga rojo el capitán producto de esa rotura del ligamento cruzado y posteriormente una lesión muscular es difícil que llegue trajo a Campuzano que es un volante que no es del estilo Boca no, 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 no no es un raspador volante central del estilo de Junta y de los que ha tenido históricamente el propio Karasovsky en su momento cuando terminó siendo campeón con Boca volante central que se haga sentir Campuzano no es de ese estilo por lo probable no sé si en este momento va a ser titular frente a Nacional Boca está mal y Nacional también está mal hoy logró el objetivo se acercó quedó un punto mañana Peñarol puede tirar a cuatro mañana es clave el partido para Peñarol porque si le gana a Defensor le saca seis si Defensor gana pasa al primer lugar de la tabla anual y Nacional queda a un punto de Peñarol sabiendo que es más fácil descontarle a Defensor que a Peñarol pero claro lo que dije también en el video anterior han perdido tantos puntos Nacional y Peñarol que vino Defensor y calladito la boca sin que nadie se diera cuenta Defensor se colocó ahí arriba mañana va a llevar seis órganos cuando estaba un Defensor al Campeón del Siglo pero claro los choferes no juegan pero hay gente Defensor a ver el partido en el Campeón del Siglo veremos a ver qué es lo que termina pasando me cuesta analizar puntualmente el partido de hoy reitero por lo que hizo Nacional en el primer tiempo mereció de repente terminar dos a cero pero pudo haber terminado uno a uno porque Chasso fue clave en un mano a mano dentro del área solo el jugador de Cerro Largo tiró casi que le apuntó al arquero y le termina pegando acá al arquero y termina tapando la pelota y después en el segundo tiempo los problemas aéreos de Nacional que los tiene que resolver porque las pelotas aéreas terminan definiendo muchos partidos los detalles de los cuales hablan muchas veces están emparentados con las pelotas aéreas y en este momento Nacional no ofrece garantía con las pelotas aéreas en el segundo tiempo lo complicó y le pudo empatar el partido perfectamente Cerro Largo sin hacer un gran partido Cerro Largo no fue el Cerro Largo de otras oportunidades pero de cualquier manera lo llevó al partido lo llevó al partido y tuvo situaciones y en el segundo tiempo para mí jugó mejor Cerro Largo que Nacional producto de de esa situación de Nacional de replegarse y después de apelar a Treza que al final terminó estenuado el tipo tampoco tiene siete pulmones no puede correr ir correr 50 metros y después volver 50 metros y otra vez de nuevo correr 45 metros y volver 45 metros no hay jugador que no pueda ser pero la verdad que Treza en este Nacional olvidate y si Nacional consigue un punto de izquierdo el que sale del equipo es Federico Martínez si Nacional consigue un punto de izquierdo que sea bueno y que le pueda garantizar en pocos días al técnico una prestación importante y el que tiene que salir es Federico Martínez ilusionó lo de Fagundes en el primer tiempo bueno dijimos está volviendo Fagundes ya había tenido chispazos en el partido anterior ante Fénix donde para mí había sido de lo poco de lo poco que había mostrado Nacional que el técnico lo excluyó en el segundo tiempo y a mí me pareció que no estaba bien excluido Federico Martínez cero el colo cero en este momento Jonathan Rodríguez es clave Zavala volvió buena noticia para Nacional Zavala volvió hoy a jugar algunos minutos buena noticia para Nacional ¿por qué? porque es un jugador muy importante Zavala muy pero muy importante ahora ¿dónde lo pone? y es muy factible que el puntero que venga no juegue el primer partido contra Boca es muy 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 factible muy factible y yo que sé capaz que dadas las circunstancias pasa lo que uno cree que no que no va a pasar que lo ponga el Jory Castro de arranque capaz capaz que lo meta el Jory Castro de arranque ¿por qué? porque el Jory ya conoce la institución conoce los compañeros el Jory se mete en el equipo necesita tres entrenamientos en el cuarto entrenamiento ya está pero tienen que decidirse esta situación que están de tirantes con River y es lógico que River pida algo está en la etapa del libro yo te lo doy queda tranquilo que te lo doy ahora ¿qué me das vos a mí? esto es un negocio no es una ONG ahora vuelvo a reiterar con los brasileños hay seis brasileños en la Copa Libertaria Americana octavo de final y hay seis brasileños en el octavo de final de la Copa Sudamericana sea normal aflójenle la confederación metan dos por país si no metes el doble arranca tarde no arrancan en las primeras de cambio no arrancan esperan tranquilitos entran después a jugar la Copa Libertaria de América son poderosos juegan bien al fútbol tienen dinero y se llevan todos los mejores jugadores de la primera fase de la Copa Libertaria de América porque el reglamento ahora lo permite pero dale la Copa sorteá o no sea el campeón del brasileño dale la Copa porque es imposible jugar una Copa Libertaria de América de esta manera inviable es titánico el esfuerzo cuando aquí en Uruguay te sacan al capitán Rocher te sacan a Camino Candio Rocher si Nacional hubiese jugado con Internacional vuelvo a plantear el tema su capitán su figura excluyente en el equipo rival como le pasó a Peñarol en la Sudamericana cuando le llevaron a Terence y después Terence fue clave para eliminar a Peñarol también entonces digo podemos ilusionarnos y debatir y tener estos 10 días ahora como para hablar de Nacional y de Boca y de cómo puede aparecer Nacional y de quiénes van a llegar porque ahora llegó el trabajo duro de los dirigentes tienen que cerrar tres jugadores importantes para mí tiene que venir un marcador de punto izquierdo para mí tiene que venir un punto izquierdo sin dudas sin dudas ya vino Carneiro ya vino Romero Romero es un zaguero ya lo dijo el técnico lo he visto jugar más en zaguero que de lateral yo creo que puede dar una mano Romero de lateral pero no para el arranque ya tiene que tener un tiempo Nacional como para entrar es un jugador de buen físico buen físico pero insisto digo Lucas Morales jugó buen partido hoy fue un partido interesante en el segundo tiempo tuvo alguna complicación cuando de repente le metieron desde allí a algunos centros a Nacional y esa historia de laburar la pelota aérea ahora por más laburo que haga Nacional en estos 10 días no va a mejorar el tema de la pelota aérea de repente la puede mejorar poniendo a Carneiro que Carneiro venga y en las pelotas quietas sea un defensor más con la estatura que tiene y con lo que ha aprendido a cabecear según me han dicho bueno puede ser un jugador que le pueda dar una mano importante a Nacional por ahora Nacional victoria tranquilizadora es otra cosa trabajar ahora esta semana más allá de lo que pase mañana con Peñalol es otra cosa trabajar habiendo ganado haber mostrado un primer tiempo interesante de Nacional nada del otro mundo tampoco la panacea pero interesante de Nacional y por lo menos seguir ahí en la pelea por el tema de la tabla anual y ahora volcar todo el esfuerzo todas las miradas y todo lo que se pueda hacer desde el punto de vista económico para atraer tres jugadores por lo menos y pensar en este Boca que espera Nacional en los octavos de final bueno ha sido un gusto saludarlos donde quiera que estén en cualquier punto del planeta gracias por todo el apoyo como siempre lo digo de corazón gracias por todo el apoyo me voy unos días pero estaremos haciendo nuestros editoriales desde el exterior y estaremos en contacto también desde el exterior y van a quedar acompañados por un equipo espectacular por periodistas que son de los cuales me siento muy pero muy orgulloso más allá de la faceta histriónica que puedan llegar a tener son periodistas que laburan periodistas que laburan son tipos que buscan la noticia que no tiran fruta que le pueden errar como cualquiera pero que trabajan y de los cuales yo particularmente me siento orgulloso porque trabajo hace muchos años muchos pero muchos años con todos ellos y me alegra este crecimiento que están teniendo que ustedes ahora comiencen a conocerlos que conozcan mucho más a Alberto que conozcan mucho más a Valentín a Ujiano de repente ya lo conocían pero bueno no lo veían tan asivamente en la televisión o en el canal de YouTube así que nada me siento muy pero muy contento este creo que era importante ya vengo cascoteado físicamente la venía sintiendo de manera dura de lunes a domingo sin día libre y los años pasan pasan para todos esa es la realidad así que una cosa es lo que puede tener uno de edad acá y otra cosa es lo que uno puede llegar a tener de edad físicamente les mando un abrazo muy pero muy grande será hasta mañana si Dios quiere que tengan todos muy pero muy buen fin de semana